En el kilómetro, como digo, por ejemplo, Chen Conexion ha ganado el juego con el número 1 de Alternative, el número 2 de Chen Conexion, el 3 de Golden Star, Yagalopan. En esta segunda carrera, el Premio Asociación Española de Entrenadores del poste de los 1.600 metros. Vamos a ver la situación, la ubicación de carrera. Ahí vemos en principio a Chen Conexion, Chen Conexion más cerca de los palos. Hemos visto también a Colmar y llevando la punta ya, los colores de la cuadra de Alberto abajo, con Jorge Orcajada, Chen Conexion. Ahí está Chen Conexion, que ha sacado aproximadamente cerca ya de cuerpo y medio, menos de dos cuerpos, cuando están en plena recta de enfrente para afrontar la recta. Ahí hemos visto, también hemos visto momentáneamente a Sardis Road, pero ojo, los colores de toneles con Alternative. Ahí están ya dos de los grandes favoritos, Chen Conexion, Alternative, secuela por medio, Sardis Road, la cuadra de las águilas sigue en punta, Chen Conexion, al acecho, Alternative. Ahí viene, aparece por el exterior ya, Golden Star. Ojo que este puede ser el trío, Alternative, Chen Conexion, Golden Star. Se mantiene en punta Chen Conexion, se ha colado por ahí Sardis Road, se ha colado Sardis Road, pero ahí están bien posicionados, bien colocados. Alternative, Golden Star, Golden Star por el exterior, ahí lo vemos por el carril más exterior. Y ahí tenemos ya, cuando van a desembocar en la recta de llegada, los tres grandes favoritos, Chen Conexion, Alternative y Golden Star. Insiste, insiste por dentro, insiste por los palos, vemos a Sardis Road. Ahí tenemos por el carril, por el segundo carril. A Chen Conexion, vamos a ver los remates, que es Sardis Road. Ahí está viendo, vamos a ver, Sardis Road, Golden Star, Golden Star, Golden Star va a ganar finalmente. Se coló ahí Sardis Road, a priori cumplió Golden Star, que con esta ya lleva pues de sus ocho salidas siete en el dinero ganando.